Pinkfong ¡Hoy! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí. ¿Cuál es el problema? ¡Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero! ¡Se llevaron mi oro y perlas! ¡Mis libros ya no están! ¡Mi comida también! ¡Y mis juguetes! ¡Se llevaron todos mis juguetes! ¡Oh, no! ¡Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona! ¿Familia Tiburón Ladrona? ¡Sí! ¡La familia Tiburón Ladrona se escapó anoche de la cárcel! ¡Ellos son los peores villanos del océano! ¡Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel! ¡Así es la familia Tiburón Ladrona! ¡Hm! ¡Se parecen un poco a nuestra familia! ¿No creen? ¡Claro que no! ¡Los colores son parecidos! ¡Pero ellos se ven muy malvados! ¡Así es! ¡Y ellos tienen rayas de esta forma! ¡Debemos acordarnos de esto para encontrarlos! ¡Amigos! ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Sí! ¡Ladrones malvados! ¡No sé dónde se están escondiendo, pero los encontraré! ¡Amigos! ¡Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Recuerden! ¡Ella tiene unas rayas rosas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh! ¡Ping Fong! ¡Soy yo, Tiburón Mamá! ¡Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona! ¡Busquemos juntos de nuevo! ¡Era la verdadera Tiburón Mamá! ¡Lo siento! ¡Intentemos de nuevo! ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! ¡Por favor, déjame ir! ¡No volveré a robar! ¡Devolveré todo el dinero que robé! ¡No me gusta estar en la cárcel! ¡Escuché que Tiburón Papá Ladrona viene aquí a menudo! ¡Vamos a revisar bien juntos! ¡Amigos! ¡Recuerden! ¡Él tiene rayas azules y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Voy a revisar con los binoculares! ¿Está por aquí? ¡Sólo veo peces rayados por aquí! ¿Qué tal? ¡Por allá! ¡Vallena, pulpo y un delfín! ¡No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí! ¡Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí! ¡Vamos a buscar por otro lado! ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! ¡Debe haber un Tiburón Ladrón escondido por aquí! ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Tú has visto un Tiburón Ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor Tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¿Ah? ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Ah! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí. ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrón con rayas! ¡Esperen! ¡Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí! ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! ¡Mmm! 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 ¡No lo creo! ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Te tengo! ¡Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón! ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¡Ja, ja, ja! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia Tiburón Abuelo! ¡Ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Sólo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Veo, veo, veo, ladrones del banco! ¡Todo lo que hay en el banco es nuestro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Ladrones en el banco! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¡Sí, sí, sí! ¿Están todos bien? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creo que los ladrones se escondieron entre las personas! ¡Qué miedo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitamos encontrar pistas! ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Eh! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Veo, veo Una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! ¡Ahora busquemos al segundo ladrón! Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Ninimo! ¡Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada! ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Quién es? Veo, veo Una pisada puntiaguda ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! ¡Su zapato tiene la forma de un triángulo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¿A quién ves? ¡A un ladrón! ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no, eso no, eso no es así! ¡No, no, no, eso no, eso no es así! ¡Tiburón bebé, fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! A ver, ¿quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡De nada! ¡Cuando algo sucede, pim-pom! ¡Tiburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Veo, veo, ladrones de la selva! ¡Sí, tigre! ¡Ahora nosotros somos los reyes de la selva! ¡Oh, no! ¡Los ladrones se han llevado a tigre! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Vamos a rescatar a tigre! ¡Sí, vamos! ¡Ni, ni! ¡Necesitamos pistas para saber a dónde se llevaron a tigre! Como era de noche cuando los ladrones se llevaron a tigre, ¿qué tal si le preguntamos a un amigo que puede ver bien de noche? ¿A quién le preguntamos? Veo, veo, ¿a quién ves? A un amigo, ¿y quién es? Veo, veo a un amigo con plumas. ¿Será que es un tucán? ¿Que no? Entonces, ¿es un loro? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es un animal con unos ojos grandes y tiene unas garras filosas! ¡Déjame pensar! ¡Ajá! ¡Debe ser un uo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡Hola, búho! ¡Ni-ni! ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones que se llevaron a tigre? ¡Hola, amigos! Vi que tres siluetas con una bolsa grande se fueron hacia el río. ¡Deben ser los ladrones! ¡Vamos hacia el río! ¡Sí! ¡Muchas gracias, búho! ¡De nada, amigos! ¡Mmm! ¡Ahora dónde nos vamos! ¡Necesitamos más pistas! ¡Preguntémosle al amigo que vive en el río! ¡Ni-ni! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo A un amigo que puede aguantar el aire por mucho tiempo bajo el agua Esto está muy difícil, Pinkfong A ver, a ver ¿Es una tortuga? ¿Ni-ni? ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Te daré más pistas! ¡Es un animal con una mandíbula fuerte y una piel escamosa! ¡Es un cocodrilo! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola! Anoche unos ladrones se llevaron a Tigre ¿Has visto a dónde se fueron los ladrones? ¡Ah! Deben ser los ladrones las siluetas que vi ayer ¡Los vi cruzar el río! ¡Oh! ¡Muchas gracias, cocodrilo! Amigos, crucemos el río ¡Ok! ¡Oh, no! ¡No veo nada por los árboles! Busquemos a un animal que vive en los árboles ¡Niñín! Veo, veo ¿A quién ves? A un amigo ¿Y quién es? Veo, veo a un animal con una cola larga ¿Un gato? ¿Mmm? ¿Será una serpiente? ¡Mmm! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es un animal con unas orejas grandes y le gusta comer bananas ¡Ah! ¡Es un mono! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso 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 sí! ¡ Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El trasero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento El quinto dice ¿Qué robaremos? Superpatrulla al rescate ¡Alto! Quieren escapar los ladrosuelos Los atraparemos otra vez Cuando toda la ciudad duerme Uno, dos, tres, cuatro, cinco ladrones Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El tercero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento El quinto dice ¿Qué robaremos? Superpatrulla al rescate ¡Alto! Quieren escapar los ladrosuelos Ni soñando ¡Alto ahí! Cinco ladrosuelos de puntillas El primero dice No hay nadie aquí El segundo dice No veo nada El tercero dice No hagan ruido El cuarto dice Vayan más lento El quinto dice Que robaremos Superpatrulla al rescate Quieren escapar los ladrosuelos Superpatrulla al rescate Quieren escapar los ladrosuelos ¡Sí! ¡Sí! Diez ladrones de puntillas que robarán Se resbala un ladrón Quedas detenido Uno Nueve Nueve ladrones de puntillas que robarán Le sale hipo a un ladrón Quedas detenido Dos Ocho Ocho ladrones de puntillas que robarán Mojú llora un ladrón Quedas detenido Tres Siete Siete ladrones de puntillas que robarán Simban con tres ladrones Quedan detenidos Cuatro, cinco, seis Cuatro Cuatro ladrones de puntillas que robarán Nyami nyam, un ladrón quedas detenido ¡Siete! ¡Tres! Tres ladrones de puntillas que robarán ¡Ja, ja, ja! Se asustan dos ladrones, quedan detenidos ¡Ocho, nueve! ¡Uno! Una ladrona de puntillas que robarán Nyam, 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 nyam ¡Alto! Está comiendo una ladrona quedas detenida ¡Siete! ¡Todos atrapados! Diez ladrones de puntillas han sido atrapados ¡Yo y yo y go! ¡Yo y yo y rey! La super patrulla salvó la ciudad ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya tengo un objetivo! Yo y yo y ho, yo y yo y hey Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey Yo y yo y ho, yo y yo y hey Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey ¡Ja, ja, ja! De puntillas cuando todos duermen De puntillas no digas ni mu ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Atrápanos si puedes! ¡Nosotros haremos algunas maldades! ¡Ladrones traviesos! ¡Yo y yo y ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey! ¡Hasta la próxima! De puntillas cuando todos duermen De puntillas no digas ni mu ¡Con cuidado! ¡Atrápanos si puedes! ¡Nosotros haremos algunas maldades! ¡Ladrones traviesos! ¡Yo y yo y ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey! ¡Hasta la próxima! ¡Ah! ¡Los tenemos! ¡Io y yo y ho, la super patrulla! ¡Io y yo y ho, les trae justicia! ¡Deténganse! ¡Están bajo arresto! ¡Io y yo, la valiente! ¡Super patrulla! ¡Yo y yo y ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho, ho, yo y yo y hey! ¡Yo y yo y ho! Joy Joy Hey Joy Joy Ho Oh Joy Joy Hey Joy Joy Ho Joy Joy Hey Joy Joy Ho Oh Joy Joy Hey Hay un problema, hay un problema I.O. I.O. en camino, I.O. y protejo la ciudad Día y noche, noche y día, soy agente de policía I.O. I.O. en camino, I.O. I.O. el pateo ladrones Si somos un equipo genial, todo podemos lograr Y.O. I.O. 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 I.O No nos podrán atrapar De puntillas somos ladrones De puntillas saltadillas Todo queremos robar No nos podrán atrapar ¡Yoy! ¡Ey! ¡Los atrapados! ¡Yoy! ¡Aquí la policía! ¡A atrapar los yetos allí! ¡Hietos! ¡Están arrestados! ¡Yoy! 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 ¡Hey! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Hey! 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 ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Hey! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Hey! ¡Yoy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Hey! ¡Yoy! ¡Hey! 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 ¡Yoy! 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 ¡Yoy, oy, oy! ¡Qué, qué, qué! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡No! ¡Qué está pasando! ¡Qué miedo! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok, aquí vamos! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo, atrapemos a los ladrones! ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? Mmm... ¡Déjame ver! ¡Ajá! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular. ¿Algo triangular? ¿Algo triangular? ¿Es un helado? Tal vez... ¿Un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que los Triceratops tienen en su cabeza. ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo, algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda. ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Aquí está tu vela, espinosaurio! ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estás de vuelta! ¡Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex! ¡No veo nada! ¿En dónde estará? ¡Niñi, niñi, 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 niñi! ¡Oh! Veo, veo, ¿qué eres? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado. ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que T-Rex usa para comer carne. ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus dientes, T-Rex! ¡Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez! ¡Ruah! ¡Sí! Veo, veo, ladrones de dulces. ¡Yo quería dulces! ¡Yo también! ¡Han robado mi tienda de dulces! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Vamos a ayudarla! ¡Ok, aquí vamos! ¡Ni-ni-ni! ¡Hola! ¿Qué pasa? Los ladrones han robado los dulces. ¡Miren! ¡Las máquinas están vacías! ¡Oh, no! ¡Esto no puede ser! ¡Vamos a atrapar a los ladrones! ¡Tiburón bebé! ¿Qué tal si primero buscamos los dulces para calmar a los niños? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo redondo con un palito. Mmm, déjame pensar. ¿Es un extraterrestre? ¿O un globo? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es una cosa muy dulce y colorida. ¿Sabes qué es? ¡Ajá! ¡Es una paleta! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí es así! ¡Yay! ¡Encontramos al primer dulce! ¡Tomen, niños! ¡Qué rico! ¡Muy bien! ¡Ahora busquemos el segundo dulce! ¡Ok! ¡Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo redondo. ¿Sabes qué es? ¿Algo redondo de nuevo? Mmm, ¿es un ojo? ¡Mmm! ¿No? Mmm, ¡ya sé! ¡Es una pelota! ¡No, no, no, eso no, eso no es así! ¡No, no, no, eso no, eso no es así! ¡Ping Fong! ¿Cómo va a ser una pelota si es un dulce? Te daré más pistas. Es algo pegajoso y lo puedes masticar. ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Son bolas de chicle! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Encontramos el segundo dulce! ¡Yay! ¡Toma! Aquí está tu chicle. ¡Gracias! Esta es la última máquina. ¿Qué habrá habido en esta máquina? Mmm, ¡yo sé! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo algo muy suave. ¿Algo suave? ¿Será que es un algodón? No, no, creo que es una almohada. No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. ¡Ay, Pinkfong, te dije que era un dulce! ¡Tienes que pensar en algo dulce y suave! ¡Ay, cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! Mmm. ¡Ah, es un mal babisco! ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Yay! ¡Encontramos todos los dulces! ¡Ni-ni! Ahora busquemos a los ladrones. ¿Ni-ni? ¿Ah? ¿A dónde vas, Nínimo? ¡Ni-ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¿Ah? ¡Oh! ¡Son ladrones! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, no! ¡Muy bien, Nínimo! Gracias a ti, atrapamos a los ladrones de dulces. ¡Ni-ni! ¡Ni-ni-ni! ¡Yay! ¡Ja, ja, ja! ¡Veo, veo ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinkfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! Amigos, ¿a dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Ja, ja, ja! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? Hmm... Pinkfong, veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien. Mmm... ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo redondo hecho de vidrio. ¿Será que es un espejo? ¿Sí? ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes. ¿Es una lupa? ¡Ni-ni! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Son pisadas coloridas! Deben ser de los ladrones. ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Mira, es una cueva! ¡Entremos! Está muy oscuro. No veo muy bien. ¡Ni-ni! Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, 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 algo luminoso. ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces, ¿fuegos artificiales? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no es así. Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad. ¡Ya sé! ¡Es una linterna! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Oh, guau! ¡Mira, es un barco! ¡Los ladrones deben estar ahí! ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! ¡Oh, la puerta está cerrada! Hmm, ¿qué hacemos? ¡Yo sé lo que necesitamos! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo largo de metal. Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí. ¿Y? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. Es algo que usamos para abrir la puerta. ¡Ay, cómo me pude confundir esto! Es una llave, ¿verdad? Sí, 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 eso sí, eso sí es así. Sí, 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 eso sí, eso sí es así. ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah, no puede ser! Amigos, encontramos a los ladrones. Aquí les devolvemos sus colores. ¡Poi, poi, ping, pam! ¡No! ¡Somos coloridos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, bequé! ¡Ni, ni, 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 ni! ¡Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda! ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!